Nananananana Na 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 No dejo de pensarte pero Eso que me hiciste no tiene perdón Ha pasado el tiempo Trataste de ver conmigo Ya no sé lo mismo de por ti Ya no sigo amándote Diciándote de bien Y me da contestearle cuando veo su foto Sin ti me desenfoco, pero no puedo más Mi orgullo pesa más Y me da contestearle cuando veo su foto Sin ti me desenfoco, pero no puedo más Mi orgullo pesa más Mi orgullo pesa más sabiendo que me fallaste Me llama tinta, te estoy como quieras bicharte Ahora no es la tuya, otra voy a buscarme Y más o menos de otra, poder superarte Tenés que amantirlo, y a veces te pienso Pero no es lo mismo, rencor voy sintiendo Me acuerdo de todo, los buenos momentos Pero rápido llegan los malos recuerdos Jugó con mi orgullo, como le dio la gana Si se cree que la extraño, se quedó con la gana A mí ya no me queda de lo que ayer quedaba Lo tiraste al básico, y no hiciste nada Ya ha pasado el tiempo, y aún siento lo mismo por ti Y aún sigo amándote, deseándote Eh, 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 eh Y me da contestearle cuando veo su foto Sin ti me desenfoco, sin ti me desenfoco Y fui yo quien gané Pero no puedo más, mi orgullo pesa más Y me da contestearle cuando veo su foto Sin ti me desenfoco, pero no puedo más Mi orgullo pesa más Ya no mires pa' acá que para acá no hay asiento Te fuiste y me dejaste sin pensar lo que siento No tuviste corazón y menos sentimientos No quiero tenerte cerca ni a un kilómetro Ya no pienso buscarte aunque el corazón quiera Aunque no era de celos al verte con cualquiera Dejaste mi corazón frío como de nevera Para mí es invierno, aunque tú en primavera Y quiero decirte que aunque sigas deseándote Si tú quieres decir que yo viva esperándote Mejor sigue a tu lado que yo sigo por el mío Y sabe si Dios nos unirá en el camino Ha pasado el tiempo Y aún siento lo mismo por ti Y aún sigo amándote, deseándote Y me da contestearle Cuando veo su foto Sin ti me desenfoco Pero no puedo más, mi orgullo pesa más Y me da contestearle Cuando veo su foto Sin ti me desenfoco Sin ti me desenfoco Pero no puedo más, mi orgullo pesa más Oye Nos sigo amándote, güero El pensamiento poco a poco se va agotando Así que aprovecha ahora que estoy disponible Toda la enabling Music Call Me da contexte alegarte Cuando veo su foto Si tú me desenfoco Pero no puedo más Mi orgullo pesa más Si me da contexte alegarte Cuando veo su foto Si tú me desenfoco Pero no puedo más Mi orgullo pesa más Mi orgullo pesa más